Pues que olas, esa pandilla de YouTube, como están primero que nada, espero que se encuentren muy bien, se reporta una vez más para todos ustedes, su amigo el Daimon, y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty en Black Ops 3 aquí en el canal. El día de hoy hice una encuesta a través de mi cuenta en Facebook y a través de mi cuenta en Twitter, en la cual les preguntaba a qué gameplay les gustaría ver el día de hoy, les di dos opciones, y en Facebook la mayor parte de gente votó por esto que es lo que van a estar viendo ahorita, que es el uno contra uno que jugué el fin de semana, y en Twitter la mayor parte de gente votó por la partida de los 10.000 puntos. Así que lo que vamos a estar haciendo es que el día de hoy van a ver esta partida de uno contra uno, y el día de mañana les voy a subir lo que viene siendo la partida donde más puntos he conseguido, que vienen siendo 10.000. Como ya se habrán dado cuenta, esta partida no es muy larga, dura más o menos entre 5 y 6 minutos. Eso es porque el límite de tiempo de la partida era 5 minutos y el límite de bajas era de 15, a lo que yo creo que hubiese estado mejor si hubiesen puesto sin límite de tiempo, pero sin límite de bajas. Y así poder alcanzar el límite de bajas, que eran las 15 bajas, yo terminé con un marcador de 9 a 6 bajas, lo que estuve haciendo no fue ir a buscarlo, correr como loco, como pues normalmente uno lo hace, o yo lo hago en multijugador. Aquí estuve tratando de ir un poco más precavido, esperarlo, porque uno va a ganar, no va a perder, no a rushear, no a sacar una moda ni nada. Me dediqué a esperarlo, a que viniera a mí, a buscarlo en los momentos adecuados, y la verdad es que yo no tengo mucha experiencia en unos contra unos. Tiene bastante tiempo que jugué, no sé si ustedes recuerden cuando jugué contra el Force en Modern Warfare 3. Después de ahí jugué otras privaditas con unos amigos, pero en son de cotorreo nada más, y son las únicas que he jugado. Ahorita que estoy viendo este gameplay, me he dado cuenta de unos cuantos fallos que cometí, y que para el siguiente, que viene siendo el día de mañana, pues voy a tratar de mejorar. En este gameplay me verán utilizando la M8A7, el arma que ya les he venido recomendando, que funciona muy bien. Toda la gente aquí en el torneo que organizaron, estuvieron utilizando esta arma. Funciona muy bien, se la recomiendo para privadas, para públicas, para cualquier cosa que vayan a jugar. Yo la traía con 4 attachments, porque aquí en privadas no necesitamos casi ventajas. Yo traía 2, y de esas 2 la única útil era carroñero, porque me quedaba sin balas en algún momento. De tanto disparar, o porque creo que iba en una rachita, o si no, de todas formas ocupas balas por si las dudas. Pues no, traía mira de punto rojo, traía desenfundado rápido, traía empuñadura, y si no me equivoco, FMG, lo cual no sirve para esto que están viendo aquí. Para penetrar más las paredes y poder matarlo a través de las paredes, algo que es muy bueno. Mucho más si juegas en Nuketown, donde la mayor parte de gente se sabe los puntos, o se sabe dónde disparar, para poder penetrar las paredes. Cosa que es muy bueno. Uno de los fallos que tuve aquí contra el Corolex, fue que él me ganaba cada vez que saltaba. Yo casi para eso no soy tan bueno. Últimamente lo he estado implementando ya, ya me estoy acostumbrando un poquito más a hacerlo. Pues fue lo único en lo que tenía yo un poquito de desventaja, como podrán ver a lo largo del gameplay. Nos llevamos la victoria, aquí me ven disparándole al tanque, porque yo lo vi encendido. Entonces dije, pues bueno, si me acerco ahí, ¿qué tal explota, no? Pero no explotó en toda la partida, lo que me hace pensar que no explota tampoco. En partidas públicas no he visto que explote, o no me he dado cuenta. Entonces ese fue un mega fail, yo estaba disparándole ahí, y el otro güey me mató. Pero aquí tuve la suerte de ver que estaba a través de las piedras. Y pues sí, pandilla, fue una partida bastante buena, aquí ya nada más ganaron 55 segundos de la partida. Sigo disparándole para ver si se explota, pero nada pasaba. Y pues, como les comenté, es una partida muy cortita. El día de mañana les voy a estar trayendo la de los 10.000 puntos. Y si este gameplay fue de sagrado, pues como siempre pueden darle un like. Pasen a Facebook para que participen en las encuestas, para que le den like a la página. Para que me sigan en Twitter. Gracias por sus excelentes comentarios en los últimos videos. La verdad, me gusta leerlos, me gusta leerlos. Cuídense mucho, yo me despido sin más preámbulos. Y nos vemos hasta el día de mañana, si todo sale bien. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y... Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.